Música Pedro, aquí estamos hablando de Halloween De Halloween Los mexicanos sigue con chale Copión Pegajoso Pero lambón ¿Lambón qué? Lambón Y por qué no copian lo bueno, señores Esa es la cosa buena que hay en países internacionales Y ellos no traen como eso, ¿verdad? Si no, el señor reprenda lo malo Amén Hablando de Hollywood De Halloween, señores He visto muchas personas Incluyendo actores y actrices Que se han disfrazado del Joker Sinceramente He visto muchas personas También, amigos Que se han disfrazado del Joker Y mujeres Y también del Joker O sea, se dan su maquillaje Y eso para que vean el impacto De este personaje Así que atención Si usted quiere una película de terror David le va a recomendar algunas Bueno, yo les recomiendo Halloween 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 La noche de Halloween Esa película viene desde 1972 Por ahí Y en esa película De Halloween Ahí está la La portada Traje portada Porque hay muchas personas Porque hay muchas personas Que identifican También También Identifican las películas Por la portada Como que la portada Le llega Porque acuérdense que antes Uno iba Era CD Que compraba O alquilaba Ahí está el trailer De la película Halloween ¿Esa es? No, no Sí, sí, sí Esa es la película Más reciente De Halloween Ah, que hay varias secuelas Sí, hay varias secuelas Las películas tienen como 11 secuelas Como 11 secuelas Viene desde 1972 Arrastrando un sinnúmero de películas Con Michael El asesino Es un médico Que asesina a su hermana Y dura 15 años en la cárcel Y luego sale a cumplir Con lo que sabe Asesinar personas Entonces Él usa Un cuchillo de cocina Muy conocido Con eso que él mata Al principio Él va apretando A sus víctimas Estrangulándolas Y luego Cuando él consigue ese cuchillo No se despega de él Y con eso que él Ejecuta Ejecuta El asesinato Ya saben Hay como 11 películas De eso Porque usted se pase La noche entera Y que amanezca Habiendo películas de Halloween También hay otra Que es It Que también es muy reciente Pero tiene Una versión original Desde 1990 Con Stephen King Que es el que Escribe esta película Es más Miren Es la que yo quiero ver hoy Es la que tú quieres ver Sí voy a ver ¿Tuviste la primera O la segunda? Bueno No voy a ver la primera Porque la segunda No la he visto Por eso que quiero hoy verla Esa Porque es muy interesante Es la de un payaso Sí, sí Yo la vi esa película Es muy interesante La primera Es muy buena La segunda No tuvo la acogida Que tuvo la primera La primera película Del 2017 De It Recuerden que hay Una de origen En 1990 Pero esta fue muy buena La primera La segunda Tiene sus críticas Y la gente como que No le gustó Pero esta película De It Tiene la particularidad De que La de 1990 Se divide en dos Ahora O sea Lo que fue una película En el 90 Ahora Se dividió en dos capítulos Por eso dice It capítulo 2 Que es la que se estrenó Recientemente Ahora en el 2019 Continuando con las recomendaciones De películas Ya muy populares Que la gente conoce Es Anabel Voy a dar El salto Anabel la vi Pero como que Primero da el conjuro Esta Anabel Tiene tres partes Tiene tres partes De la película Ya la creación Salió recientemente Yo la vi Y no Me impactó tanto Como las primeras Pero si es muy buena Elección Anabel Que es prima Del conjuro Vamos para el conjuro Ahora señores El conjuro Es otra película Para mi es la mejor De las que he mencionado A nivel de terror Esta película Viene en el 2013 Y tiene Como tres películas Esta del conjuro Si me parece que tres Porque luego Viene la monja Que es El nacimiento De 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 esta película Porque en el conjuro O sea la monja Es una secuela de conjuro Si Todas Se 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 encadenan Porque es como De la misma familia Pero esta monja Que salió en el conjuro Dio mucho de que hablar Fue bastante La gente le gustó bastante Esa monja Que salió Entonces hicieron Un reinicio O hicieron más bien Una película aparte Un spin off De la monja El origen Esa tampoco Gustó tanto Llenó la expectativa Porque la gente Siempre Se va más lejos Pero si Hay unas cuantas Películas De esta Que Que llevaron Muchas personas Al cine El aro señores El aro Una de las películas Que la gente A mi no me gusta Con esas cosas Recuerden que hay un casete Hay un casete Que ve El que ve El video Yo veo Esa mujer así Y que Ve al aro de noche Incluso De esta Que tú la ves como Néstor Que veas y que Esa mujer No, no Diez una vez Eso no es que di que Cambia Hay una televisión Recuerden que esta película El que ve El que ve El video Un casete Que hay ¿Cómo lo harían ahora? Por una memoria Ya no están dando miedo Porque antes era Si se dañaba la televisión Tú decías Concho La tipa de la rueda sale Señores Gracias a Darby Por las recomendaciones De las películas A las personas Recordarles Que pueden suscribirse Al canal de YouTube De Telenor Facebook también Y Instagram Y ahí están Todos nuestros contenidos Así usted lo va a poder Disfrutar Así que nos vemos Mañana Viernes Último día Y la noche del demonio Está lo normal